somos ramón un momento tú no eres raquel vamos a buscar a raquel esto es un vídeo sobre la marcha en el que vamos con prisas en el que tenemos que pillar un autobús pero dónde no lo sabemos qué ticket tampoco lo sabemos raquel está allí está al final vamos a por ella o raquel raquel se va sin mí se va sin mí esto es un nuevo vídeo sobre la marcha y pues si corres la verdad que vamos a ver esto pero que es un vídeo sobre la marcha y a lo mejor es sobre la marcha rápida no llegamos al tren hoy os hablamos un poco de cosas que no nos gustan hoy os hablamos un poco de cosas que no nos gustan cuando viajamos dices cuidado me has pegado tú me has dado tú en la cámara me has dado tú en la cámara a ver Ramón sí hombre me has dado tú con la cámara en la rodilla bueno a ver no puedes hacer vídeo sobre la marcha cuando estemos en el tren tranquilos ya tienes que hacerlo aquí lo seguimos cuando estemos hombre es que a ver llegamos poco no tenemos mucho tiempo una cosa que no nos gusta cuando viajamos es las prisas los vídeos sobre la marcha cuando no tocan los vídeos sobre la marcha cuando no tocan ahora es el mejor momento a la gente lo que he visto es que le gusta que te grabe cuando estás con ese puntillo de no sé de cómo diría de estrés lo que pasa que fíjate esto es un vídeo sobre la marcha y ocurren cosas como estas gente que pasa en ese momento con la maquinaria y pero bueno hacen ruido y tal es lo que tienen los vídeos sobre la marcha venga le llevaré un poquito la razón a Raquel llegamos ya a la estación que está ahí al final preguntamos al cuervo a ver qué ticket hay que comprar dónde está el bus ahora no tiene prisa para sus fotitos no tiene prisa si soy más rápido que tú madre mía fijaos qué precioso es esto mirad es muy muy bonito voy a poner así por delante fijaos fijaos por aquí amsterdam es precioso mirad ahora mismo Raquel que pocas prisas tiene fijaos fijaos ahora ninguna ahora encuadrar su foto que si la iluminación que si sus historias eso ningún problema eso sí cuando yo me pongo a hacer un vídeo por ahí y tal entonces vienen todas las prisas ahí se queda ahora me voy yo al pueblo no sé ni a qué pueblo tengo que ir pero me voy yo sí creo que era edam así sí sí vamos a ir a tres pueblos uno es edam otro es bolendam y el tercero no lo sé no me acuerdo pero bueno es igual luego ya buscar en los mapas ya viene ya viene por ahí luego ya buscar en los mapas y todo eso y si viene Raquel pues no hará falta que busque información pero la cosa es esa no de que hay veces que durante los viajes pues claro corre un poquito de prisa no hemos madrugado a las siete ya estábamos desayunando hemos desayunado muy bien había crema de cacahuete que me encanta y sólo la como cuando viajamos es Raquel que la crema de cacahuete sólo la como cuando viajamos es una de esas cosas que digo sólo cuando viajamos durante el año no porque soy un tío fit un tío de estos que se cuidan pero eso sí cuando viajo puedo hacer el gorrino todo lo que quiera y la cosa eso sí que es una cosa de las que me gustan cuando viajo que no me privo de nada durante el año no es que me prive pero es que tampoco me sale comer crema de cacahuete no sé no por las mañanas como otras cosas y fijaos es ya estamos llegando que ya está pensando en hacer más fotos eso es que no tiene tanta prisa luego sabéis qué pasa que me mete muchas prisas y llegamos a los sitios una hora antes como por ejemplo ayer al aeropuerto mucho si mejor llegar antes que tarde si estás de acuerdo con raquel comentario tim raquel si estás de acuerdo conmigo que oye llegando 15 minutos antes ya está bien no una hora team ramón a ver cuántos son más de mi opinión y cuántos sois más de la opinión de raquel va raquel me gustaría saber si la gente también es tan responsable como tú es lo peor esta chica es lo peor miradla miradla cómo hace fotos todas estas fotos luego estarán en instagram a ver mirad 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 o raquel que es lo que más te está gustando ahora de que no llueve dice que no llueve es lo que más te está gustando a por cierto raquel ayer detrás de esa iglesia que vimos que hicimos allí dale dale al botón dale es que aquí es que no me acuerdo porque había tanta lluvia que ayer fuimos a comer allí a una señora una cosa muy rica así al ramen al ramen venga 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 aquella iglesia la de santo tomás no me acuerdo es que tienen nombres así en 2 en holandés vale mucho cuidado porque aquí cuántas cosas te pueden atropellar raquel más nerviosa estás entonces claro es que se pone nervios y ya ya sea porque hayan bichos porque hayan inclemencias temporales o porque haya la posibilidad de que te atropellen pues hasta cuatro vehículos distintos no coche tranvía motos bicicletas y me olvido alguno raquel yo diría que no esos cuatro oa mejor se te caga una gaviota que también puede ser no a ver miramos cada vez que veo ahí los raíles me da mal rollo digo yo no quiero pasar por ahí vaya a ser que pasa hay un tranvía es que encima son estos que no hacen casi ni ruido vale ayer nos pegamos una pedazo vuelta por aquí por el centro fue tremendo y entonces lo que os decía me gustaría ahora cuando estemos tranquilamente uniremos este vídeo con otro que haremos ya en el tren tranquilamente hablando de forma sosegada sin molestar tampoco mucho en el que os narraremos todo lo que no nos gusta de viajar no sé cuánto rato llevo ya hablando a lo mejor este ya es un vídeo sobre la marcha en el que os hemos hablado un poquito de las prisas si es el metro y la cosa es que entonces me ha escupido vale vale se me ha quedado mirando y empezó a escupir o sea hay gente rarilla que yo creo que otra cosa que no nos gusta que no me meto en medio otra cosa que no nos gusta de los viajes es cuando aparece la gente rarilla ahora por ejemplo aparece un tío se nos ha quedado así mirando en plan y de repente ves que me mira y empieza a escupir el suelo normal porque si no habría tenido que llevar a cabo pues lo que viene siendo mi entreno muay thai a la práctica me llegó a pegar un caparro y aquí vamos corre la sangre le quito le quito le quito el colocón a ostias así de claro y bueno cierto vamos a tener que cortar aquí me estoy diciendo Raquel corta graba esto hay cuartos al tren tenemos media horita como mucho rápido rápido venga va y hasta aquí el vídeo sobre la marcha en el que os hemos hablado un poco sobre las prisas nos ha parecido un tío loco al final y no podemos decir nada más porque sería spoiler adiós venga Ramón que tenemos prisa joder